Yo sé que conmigo tú la pasarás mejor Sabes quién soy yo, te hacen perder el pantón Quiero bailar contigo, es la última nación Si tú eres para mí, también soy para ti Por pasar otra noche contigo, ahora que sea Si tú eres para mí, también soy para ti Si te dejas llevar, yo te doy todo, yo voy a llenar Y no se debe ver que es lo que tú tienes Que cuando tú me bailas me pones bien nerviosa a mí Es como te mueves Y yo, eso me motiva, bailando un rollo de tonto Que te activa, te sentí, se baila lento Te tengo que explicar Que tú me entendés como un amor enamorado Y la verdad que tú me gustas demasiado Y tú te daño bailar Y espérate Y ya, porque ahora es que no solo te lo entiendo Y cuando por la que me salió en tu planta Y desde aquello que siento Espérate Sabes que soy yo Como dicen Yo sé que hay conmigo Tú la pasas es mejor Sabes que soy yo Me hace perder el control Y no voy a ir conmigo